¿Qué pasa gente? ¿Cómo están aquí? Se ven aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo como estarán viendo en el título Vamos a ver si Rosa es invencible Y si está tan rota como dicen todos Gente, tengo que decirles que he visto Muchísimos vídeos de otros youtubers que tienen la de Lopetville, ¿vale? Sobre todo en inglés Y sobre todo vídeos de Rosa Contra todos los brawlers, Rosa en distintos Modos de juego y demás Y he visto que Rosa, madre mía, es el Brawler más chetado del juego Ni siquiera León cuando salió Nada más salir estaba tan chetado Como ahora y con León se quejaron todos Así que imagínense cuando salga Rosa, lo bueno que es De calidad o que va a ser de calidad Especial como el primo, como Barley y como Poco, ¿vale? Ya lo veremos más adelante, creo que ya Lo han visto de todos modos y demás Pero bueno, vamos a hablar sobre todos los casos que he visto Para ir poniéndolos al día y que Los que siguen diciendo que Rosa no está tan chetada ¿Vale? Que vayan abriendo los ojos De una vez, ¿vale? Intentaré Ponerles por aquí de fondo algunos Vídeos de lo que vayamos hablando, ¿vale? Ya puede ser de Rosa versus todos los brawlers Como puede ser también de Rosa en distintos Tipos de modos de juego, ¿vale? Para que se pongan en situación Bueno, vamos con lo primero, gente Hablemos sobre los Rosa versus todos los brawlers Que he visto porque de todos los brawlers que hay ¿Vale? De los 24 brawlers que hay Solamente le ganan 3, ¿vale? Recordemos que de momento solamente 24, 25 sería cuando añadan a Rosa Y ese no lo puedo contar No voy a mezclar ahí No voy a juntar un Rosa versus Rosa Pues bueno, de todos los brawlers que hay Solamente le ganarían 3, ¿vale? En un 1 versus 1, ¿vale? Peleando entre ellos Los 3 serían Bull Claramente Pam Que ese yo tampoco me lo esperaba mucho La verdad, pero es que Pam está chetada Y eso que lo han bajado Y el primo, ¿vale? Estos serían los 3 que le ganan Ni Selly le ganaría, ¿vale? Selly sin Super Claramente, si te da tiempo a tirar la Super Sí que le ganaría Pero eso ya no sería igualdad de condiciones En igualdad Le ganaría siempre Rosa A todos los brawlers Menos a Bull, Pam Y el primo Recordemos que de 24 brawlers Solo le ganarían 3 En un 1 versus 1, ¿vale? Enfrentándose Luego, hablemos también de la Super Porque con Super Sí es verdad que le ganarían algunos Pero no estaría en igualdad Porque entonces Si Rosa también puede poner su Super No hay ninguno que le gane, gente Con su Super No le gana ni Bull tampoco Ni Pam Ni el primo Ni ningún otro brawler Es invencible con su Super Durante esos 6 segundos No le gana ningún brawler Recordemos que es en un 1 versus 1, ¿vale? Ya, si es entre un par de ellos Entre varios También he visto casos que tampoco le ganan Pero sí Podría verse el caso De que le ganen Imagínense que se juntan estos 3 Pam, Bull y el primo Pues la reventarían, ¿no? Pero es que solamente Cuando usa su ulti ¿Vale? La ulti de Rosa lo que hace Es que la protege Durante 6 segundos De un 80% el daño Yo creo que esta ulti Hay que bajársela un poco Porque se han botado un poco Aquí los de Supercell Que la pongan en un 50% 60% Lo puedo entender Pero un 80% Es que no le haces nada Imagínate un pobre Mortis ¿Vale? Imagínate un pobre Mortis Que se le acerca Y ella echa su ulti Es que no tiene apenas probabilidad De ganarle, ¿vale? Bueno Ya lo he dicho Con la super de Rosa No le ganaría ninguno Pero ningún Brawler Usando su super Usando todos sus ataques Nada No le ganaría ninguno Ni siquiera se acercan A matarla ¿Vale? Luego vamos con lo segundo Que quiero comentarles Y es que hablemos de Rosa En los distintos modos De juego Gente Vamos a hablar de un modo Específico Que está quietadísima Y es claramente invencible A no ser que haya otra Rosa En el equipo rival Vas a perder Si o si Bueno Vas a ganar si o si Quiero decir Si tú tienes a Rosa Y bueno Es balón Brawl ¿Vale? En balón Brawl Es totalmente invencible Simplemente Te pones la ulti Antes de coger el balón Si no sabes que tira El balón para ahí abajo Bueno Te pondrías la ulti Y tiene 6 segundos Para hacer lo que te dé la gana Literalmente lo que te dé la gana Porque no te van a hacer nada Los otros 3 contrincantes Y encima Puedes irte luego a su portería Burlarte de ellos Y meterte dentro ¿Vale? Con el balón ¿Por qué? Porque lo que he visto Es muchísimos videos En los que coges Pones su ulti Antes de coger el balón Y hacen exactamente Lo que te he dicho ¿Vale? Van directamente a su portería Todo el mundo disparándole Todo el mundo dándole Y no le hacen apenas nada ¿Vale? Espero conseguirme Por favor Algún video de esto Que les estoy hablando Para que puedan comprender Lo que les digo Simplemente ponen la ulti Antes de coger el balón Se van hacia enfrente De la portería rival Se ponen a reírse De los rivales ¿Vale? A dar vueltas Así en círculo Y encima Luego se meten Con el balón dentro Y no le hacen apenas nada Los 3 brawlers ahí Disparándole a discreción Y no le hacen nada Gente En serio Y encima Los otros 2 de tu equipo Bueno Del equipo de Rosa Están por ahí ¿Vale? Haciendo lo que le daba la gana Lo que le daba la gana Es en plan Bueno Nos vamos a marcar el gol igual Así que vamos nosotros por ahí En lo que ella marca Imagínense ¿Vale? Es una gran ventaja Esto tienen que bajarlo O le bajan el tiempo O le bajan Tanta invencibilidad Porque es que Madre mía Un 80% Lo veo demasiado Y hablemos también De varios distintos modos de juego Que no está tan chetada Pero que te da también Cierta ventaja ¿Vale? Imagínense En modo supervivencia Si es verdad que en modo supervivencia Todos tienen sus ventajas De por sí Pero esta es que destaca Entre las demás ¿Por qué? Son 6 segundos En los que en un 1 contra 1 Sabes que no vas a perder Con lo cual Te lo puedes guardar Para el final ¿Vale? Si te ves En un 1 contra 1 Contra un bull Por ejemplo Que sabes que en un 1 vs 1 Bull te ganaría Pero con su ulti Eres invencible ¿Vale? Con lo cual Pasas a ganar la partida Inmediatamente ¿Vale? Luego Imagínate que Yo que sé Te ves acorralada Pues pones tu ulti Vas tú detrás De uno de los que te acorralan Y te lo quitas de en medio Fácilmente Porque sabes que entre esos dos Mientras tengas tu ulti No te van a hacer Apenas Daño Es una gran ventaja La verdad Lo que le han metido ahí A Rosa ¿Vale? Lo del escudo Y Yo creo que como lo han hecho Con Darryl ¿Vale? Porque el escudo lo tiene Darryl No lo olvidemos Vamos a Darryl Y Por ejemplo Su habilidad estelar Es que le da un escudo Entre comillas Pero durante 3,5 segundos Y recibe un 40% de daño ¿Vale? Bueno Recibe un 40% de daño Menos ¿Vale? Así que imagínense Un 40% A Rosa le han metido Un 80% Y durante el doble de tiempo Casi Así que No sé No sé Lo han equilibrado mal Brawl Stars Verá que está chetadísima Y la bajará No sé si lo bajará Antes de que metan el Brawler En el juego Porque estarán testeándolo y demás O si lo meterán Y luego lo bajarán No sé Pero la verdad Que está muy chetado Luego vamos a hablar también De Gengraf Por ejemplo gente Porque hay bastantes modos Que estaría chetado En ciertos puntos Pero en Gengraf Ya se va anotando Mucho menos ¿Vale? Que en supervivencia O en Balón Brawl Que en Balón Brawl Vamos Es el total ganador ¿Vale? Antes era el primo Ahora es Rosa Que madre mía Las que va a dar Bueno Pues hablemos también De Gengraf O Atrapa Gemas Como quieren llamarlo Y es Más o menos equilibrado Como he dicho Pero también tiene sus ventajas ¿Por qué? Porque saben que Cuando tiene las 10 gemas Hay una cuenta atrás De 15 segundos Pues imagínate que En 6 de esos 15 segundos No te pueden hacer Casi nada ¿Vale? No te van a hacer casi nada Porque vas a ponerte tu escudo Tú imagínate que eres El que coge las gemas Coges todas las gemitas Las 10 que son necesarias Te vas para tu campo Y te pones el escudo Los 6 últimos segundos De esos 15 Es que sabes que No te van a hacer nada Simplemente te pones a huir Y con el escudo Y que los dos de tu equipo Pues te vayan protegiendo Mientras Eres como Invencible Esos 6 segundos ¿Vale? Se podría decir Dan grandes ventajas Pero bueno En Gengraf La verdad que no me quejo Porque hay cosas peores Mira al genio Que puede coger con su mano Y atraerte a ti Da igual que tengas Todas las gemas Y demás O lo que sea Así que En Gengraf La verdad que no me quejo Simplemente doy opiniones ¿Vale? Y finalmente vamos a hablar De la que menos veo Que tenga probabilidad De ganar Rosa ¿Vale? En la que menos chetada está Que sería Casa Estelar Claramente ahí Los grandes vencedores Serían los de largo alcance ¿Vale? Como puede ser Piper y demás Que encima le han dado un buff En esta actualización Que me ha gustado bastante Porque Piper no se usaba mucho Y me parece un brawler Muy interesante Pero bueno Eh Decir que aquí Rosa No estaría tan chetada Aunque igualmente Te puede hacer bastante El lío con el escudo Y demás Pero no sería Su modo de juego Sería el peor modo de juego Para Rosa Creo yo Ya no hablamos de eventos Y demás Porque en casa del jefe Por ejemplo O Boss Fight Como quieran llamarlo Sería también Una gran ventaja Lo del escudo Durante 6 segundos Que no te pueden tocar Y cuando se acerquen Les pegas de nuevo ¿Vale? Y te vuelves a poner el escudo Les pegas Lo cargas Te pone el escudo Así, ¿sabes? Sería una gran chetada Rosa En Boss Fight Por ejemplo ¿Vale? No sé cómo harían Si le bajarían la habilidad Lo que harían No sé Pero Hay modos que de verdad Que esa habilidad Hay que bajarla un poco Hay que Equilibrarla Diría yo ¿Vale? Y luego hay distintos modos de juego Que no sé Si puede tener ventajas Pero como lo tiene Cualquier brawler Con su ulti ¿Vale? Así que ahí no me voy a quejar Como podría ser Atraco Como podría ser Asedio Y demás Si es verdad Si es verdad Que en Atraco Te podrías poner tu ulti Vas caminando como si nada Por todo el medio Y llegarías a su A su caja fuerte Y le pegarías En Asedio Lo mismo Te puedes poner el escudo Y le pegas varios golpes A su deso Pero Siempre La torre Si que hace daño Con lo cual Un 20% de la torre Te va a hacer bastante pupita Ahí Bueno gente Nada más Esto es lo que yo opino Ustedes pueden dejarme en los comentarios Como siempre Lo que opinas Por favor Siempre con amabilidad Como yo se lo he contado Vale Que no estoy aquí insultando a nadie Así que siempre Pónganme en los comentarios Que opinan Yo lo miraré Y iré Hostia Pues es verdad Tienes razón No sea Yo no opino igual Lo que sea Nada más Espero que les haya encantado el video Y si así Revienten el botón de like Suscríbanse para más Y lo comparten Se los agradeceré muchísimo Y Nos vemos en el próximo video Gente Chao Chau 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 Chau